De no obtener tal mayoría, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la primera en la que se requerirá mayoría simple. El procedimiento podrá repetirse con los mismos o diferentes candidatos cuantas veces lo considere oportuno el presidente de la Asamblea. Si en el plazo de dos meses, a partir de la primera votación, ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el presidente de las comunidades autónomas en Funciones procederá a convocar nuevas elecciones.